¿Qué es la relación de las organizaciones no lucrativas entre sí? Y no de competencia. Sin embargo, las encuestas, las estadísticas dicen que creen que esa colaboración, las propias organizaciones no lucrativas creen que esa colaboración es insuficiente, que se conocen poco y que se podría elevar mucho el grado de colaboración. La colaboración tiene grados, obviamente. Es muy natural que dos organizaciones no lucrativas simplemente se ignoren porque no actúan en el mismo espacio o que lleguen a colaboraciones puntuales en un determinado proyecto. El siguiente estadio sería el de participar en redes o plataformas, que son plataformas constituidas por un grupo de organizaciones que comparten un interés, una preocupación y que voluntariamente contribuyen al crecimiento de esa plataforma para conseguir un objetivo común. Avanzando un poco más, ahondando un poco más, entramos ya en el terreno de lo que podríamos llamar las alianzas estratégicas, que ya suelen estar limitadas a un número más pequeño de agentes. La particularidad es que ya se implican de mayor medida, es decir, que ponen capacidades y competencias clave al servicio de la alianza y muchas veces tienen una duración determinada, son limitadas en el tiempo. El grado más extremo sería el de la integración institucional, donde los agentes colaboran en un tema que es tan nuclear para ellos que terminan incluso cambiando su propia constitución y integrándose de alguna manera o fundando alguna estructura nueva que les integra. Vamos a centrarnos en esta lección en el tercer y el cuarto grado, el de las redes y el de las alianzas estratégicas, siendo conscientes de que no es muy sencillo diferenciarlas en la práctica, así que todo lo que digamos valdrá para ambas. ¿Por qué y para qué deben trabajar en red las organizaciones no lucrativas? Encontramos tres tipos de razones. El primero son lo que podemos denominar factores de fondo. Uno, la transversalidad de los problemas sociales. Los problemas sociales vienen, las necesidades sociales son multidimensionales. Entonces, para dar satisfacción a todo ello es mejor que múltiples agentes de diferentes enfoques entren y trabajen de una manera coordinada y compartida. El segundo es lo que se suele denominar agregación para la transformación. Está muy bien que algunas organizaciones atiendan a colectivos pequeños y creen pequeñas zonas liberadas donde las cosas van un poco mejor, pero lo realmente interesante es que se produzca un cambio para un colectivo suficientemente grande que sea socialmente significativo y, agregándonos, se puede conseguir que esa significatividad sea real. Tercer factor de fondo. Para posicionar a la sociedad civil, para hacerla más densa, más intensa, más poderosa, en ese terreno de confluencia con mercado y con Estado al que venimos refiriéndonos. Y el tercero es el de la ejemplaridad. Si buscamos construir una sociedad distinta basada en valores de solidaridad, practiquemos en nuestras relaciones esa solidaridad y qué mejor que con relaciones de colaboración y cooperación. Segundo tipo de razones. Son razones instrumentales y es que se evoca a que trabajando en red se consigue mayor eficacia y eficiencia por tres razones fundamentales. La primera es porque se resuelven las limitaciones de capacidad que tienen las organizaciones aisladamente y porque, además, también se responde a las limitaciones de conocimiento que tienen cada una de las organizaciones. Colectivamente tenemos más capacidad y más conocimientos y, además, se consigue más reconocimiento público. Tercer tipo de razones. Porque es bueno también para la propia organización no lucrativa que participa. Primero porque en las redes se da un cierto control entre pares, entre organizaciones similares. Y eso ayuda a mantener la tensión interna y a mantener la integridad en la misión transformadora. Al ser, en cierto modo, fiscalizados por terceros cercanos, nos sentiremos más proclives a no desviarnos de nuestro camino, de nuestra misión. El segundo es que se gana capacidad institucional. Trabajando con otros, aprendemos de otros. Y aprendemos a trabajar con otros. Tercer razón dentro de este apartado es que nos ayuda a ganar posicionamiento público y legitimidad. Ir de la mano con otros, con otros que tienen legitimidad, nos ayuda a adquirir nuestra propia legitimidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!